Yo soy de tierra caliente, tierra de la palma real, tierra de la palma real de las mujeres bonitas y del alegre cantar, ay 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 del alegre cantar Alegre soy como mi tierra, que queda a orillas del Magdalena Alegre soy como mi tierra, que queda a orillas del Magdalena Alegre de mi patria Cuando yo veo aguardiente, me gusta el de contrabando, me gusta el de contrabando Si me ande más tarde dormido, prefiero morir peleando Ay 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 ay, prefiero morir peleando Estandola yo queriendo, y estándola yo adorando, y estándola yo adorando Cuando vino su marido, y a palos me iba matando Ay 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 ay, y a palos me iba matando Alegre soy como mi tierra, que queda a orillas del Magdalena Alegre soy como mi tierra, que queda a orillas del Magdalena Cuando un pobre se enamora, y un rico se le atraviesa Y un rico se le atraviesa Al rico también le cabe, su leñazo en la cabeza Ay 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 ay, su leñazo en la cabeza Cogollitos de cilantro, cogollitos de polero Cogollitos de polero Tú estás que me enamoras, y yo que te enamoreo Ay 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 ay, y yo que te enamoreo Alegre soy como mi tierra, que queda a orillas del Magdalena Alegre soy como mi tierra, que queda a orillas del Magdalena Alegre soy como mi tierra, que queda a orillas del Magdalena Alegre soy como mi tierra, que queda a orillas del Magdalena Gracias.